¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren fabulosamente. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es lunes, es día de fuente. Seguramente muchos de ustedes salieron por ahí. Nosotros decidimos quedarnos y pues hoy es un vlog donde nos van a acompañar. Lo que haremos el día de hoy. Así que antes de iniciar los invito a que le den like, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video, que me sigan por Instagram y pues vamos a comenzar el día con un rico desayuno. De desayunar, muy como vino Mauri, el hermano de Alberto, pues a ellos les gusta el huevo. Así que les haré este huevo revuelto con salchicha y un poco de espinaca. Y pues yo, como no me gusta, me voy a hacer un té y rebanadas de pan bingo con una gran velada. Pues ya nos arreglamos, ya estamos listos. ¿Verdad, pequeña? Para hacer lo que les había mencionado. Ya hicimos nuestra lista. Nuestro menú de la semana. Pero ¡ay, no inventen amigos! ¿Qué onda con este calor? Está horrible. Solo espero que no me duele la cabeza otra vez. ¿Verdad? No queremos eso. Eso no queremos. Y pues ahorita les enseño más o menos qué vamos a comprar. El día de hoy tenemos como antojo de comer unas tostadas de atún. Una sopa. Y pues yo creo que eso haremos algo rápido porque no vamos a tener como mucho tiempo. Ya llegamos a comprar la despensa. Lo bueno que no hay gente. Y ya llevamos nuestros plátanos para nuestros secuados. Fruta, verdura para Amelie. Pité que voy a comer esta semana. Huevo y salchicha para Alberto. Y pues ya. Ojalá en las cajas no se tarden como de costumbre. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues amigos, no encontramos nuestra silla, desafortunadamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ponemos este por aquí, este 5 por acá, este 5 aquí, este 10 aquí, este comodín para acá, y ahora ponemos este 10 para acá para que quede este 9 libre. Ponemos nuestro comodín y nuestro... ¡Legaramos! Pedimos unos snacks por la aplicación de Wabi, pero nos muerda que llegan hora y media, así que tendremos que esperar, y pues vamos a ver qué encontramos por Netflix o alguna otra aplicación. Y pues hasta aquí el video de hoy, si les gustó el video regálenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo video, síganme por Instagram, y nos vemos otro día.